Sisto Gabín, director del ADP aquí en San Francisco de Macorís, ofreció los detalles del encuentro que sostuvieron con el ministro de Educación, Andrés Navarro. Bueno, sí, el Comité Ejecutivo Nacional del ADP respondió a una solicitud que enviara el señor ministro, dirigida específicamente a través de la presidenta, Kenia Xiomara Guante, para una reunión con la propuesta de retomar el diálogo. La ADP, que no abandona en esta gestión a sus maestros y a sus maestras y a la educación dominicana en ningún escenario, ni en el de la lucha, ni en el de las conversaciones, que también es un escenario de lucha, pues acudió. Se instaló entonces una mesa de trabajo, de la cual nosotros formamos parte, que está discutiendo cada uno de los temas que aquejan al Magisterio y a la educación en sentido general, en espera de que haya voluntad política de parte del Ministerio de Educación y de las autoridades gubernamentales de crear paz en la escuela dominicana, de resolver las problemáticas de transferencia de los fondos, de la evaluación al desempeño, de construcción y reparación de centros, de los jubilados y pensionados, de lo que tiene que ver con el horario de la tanda extendida, entre otros temas. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.